La selección de Costa Rica comienza a ganar popularidad después del gran levantón que tuvo tras lograr clasificar a la Copa América, tras vencer a Honduras 3 a 1 en ese repechaje y después de hacer un partidazo ante Argentina, la vigente campeona del mundo. A dos meses de que se disputen las eliminatorias y la Copa América, la selección de Costa Rica ya está pensando enfoquearse. Se mencionó que el técnico Gustavo Alfaro quiere enfrentarse a otras selecciones centroamericanas, pero en las últimas horas se ha revelado el amistoso que tuvo que rechazar la selección de Costa Rica debido a que interfiere con las eliminatorias mundialistas. Y es que de acuerdo con el periodista Kevin Jiménez, la Federación de Francia buscó a la de Costa Rica para un partido amistoso en el mes de junio, pero este no pudo ser posible debido a que en las fechas que querían los franceses está la eliminatoria, pues querían jugar entre el 6 y el 9 de junio. Y precisamente Costa Rica juega sus dos compromisos eliminatorios de esta segunda ronda, el 6 ante St. Kitts & Nevis y también el 9 ante Granada. Por lo tanto, era imposible al menos jugar con el equipo titular este gran partido ante los franceses. Así que amigos, Costa Rica se perdió la oportunidad de poder enfrentar a Kylian Mbappé y el equipazo que tiene esta selección de Francia. Sin duda alguna iba a ser uno de los fogueos más importantes después del de la campeona del mundo y que le iba a servir a estos jugadores para seguir adquiriendo experiencias, pues enfrentándose a los mejores del mundo. Pero las eliminatorias son un impedimento y pues de acuerdo a este periodista tuvieron que rechazar esta propuesta y pues lamentablemente Costa Rica ya no podrá enfrentarse a Francia. Por ahora se maneja que sería una selección centroamericana con quienes pactarían un partido amistoso de acuerdo a las peticiones que haría el técnico Gustavo Alfaro. Eso es lo que se sabe hasta ahora amigos. ¿Qué opinan de que las eliminatorias hayan impedido que Costa Rica se enfrentara a la subcampeona del mundo? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!